Los farmacéuticos y las ciencias farmacéuticas Los antiguos farmacéuticos se encargaron de crear técnicas y métodos que fueron bases importantes para la consolidación de la química, al igual que la botánica, ya que establecieron jardines botánicos a los cuales se les dio un uso farmacéutico. Esta ciencia fue una parte fundamental para obtener sustancias que se utilizaron en la terapéutica médica. Desde entonces, se sabía que la función profesional del farmacéutico engloba todo aquello que está directamente relacionado con las sustancias para fines médicos. El farmacéutico clásico desarrollaba diversas tareas, como la producción del medicamento, que abarcaba desde la obtención del principio activo, la elaboración y el acondicionamiento que requería el medicamento, hasta la distribución y venta del mismo. Los farmacéuticos han participado en diversos descubrimientos. En 1806, un farmacéutico alemán, Sir Turner, aisló el principal alcaloide del opio por sus virtudes narcóticas y lo llamó morfina en honor de Morfeo, dios del sueño. Entre los años 1818 y 1820, Goventud y Pelletier descubrieron la estricnina, la quinina, la chinchona y la colchicina. En 1819, Runge aisló por primera vez la cafeína. En 1821, fue aislada por Robiquet y por otro par, Pelletier y Goventud, todos ellos farmacéuticos. El hallazgo de elementos químicos, los farmacéuticos han tenido un papel activo. También han sido creadores de industrias como La industria del azúcar. El farmacéutico Mergraf aisló el azúcar en la remolacha. La industria del plástico debe su presencia al farmacéutico chicoslovaco Hans John. La industria de bebidas gaseosas fue producto del trabajo del farmacéutico francés Elías Durand. La industria de los cerillos se debe al farmacéutico francés Derosné, quien recomendó en 1816 el uso de pequeñas piezas de madera recubiertas con fósforo. Más tarde, otros farmacéuticos mejoraron el invento. Las ciencias farmacéuticas han tenido un gran papel en la invención de equipo y maquinaria dentro de la industria farmacéutica y química. En el mundo actual, se tienen innumerables beneficios gracias a las ciencias farmacéuticas y a los farmacéuticos.